Muy buenas pequeños, vamos a continuar con la historia del señorito Leon Kennedy que ayer conseguimos salir de la perrera un poco a duras penas pero logramos salir de la perrera para volver a la comisaría no sé si vamos a tener que volver a la zona del garaje supongo que sí, porque había una tarjeta llave que había que introducir y una puerta que no habíamos conseguido abrir pero bueno, habíamos llegado a una habitación segura así que vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a ir al lío bueno, ahí estamos con el bueno de de Leoncio Kennedy vale, estaba súper raro el ratón vale lo están jugando en... sí, Spica, es la primera vez que lo juego es la primera vez que lo juego y eso que tengo un canal de terror, imagínate si voy atrasado ahí mira, esto ponía que había como que había que dispararlo que había gente que los disparaba sí, lo estoy jugando en normal lo que quiero es recordar la historia, básicamente o sea, el grosso de la historia me acuerdo del original pero... vale, vamos a ver qué teníamos aquí aquí teníamos varias cosas para dejar componente eléctrico que no sé dónde... dónde podría ir Smiley, muy buenas bienvenido tío, ¿cómo estás? ¿qué tal el día? vale ayer ya descubrimos el placer de no disparar a mansalva el placer de ahorrar balas ya descubrimos ayer el placer quizá cuando lo pongan con 95% de descuento ah, el Resident Evil 3 y al original ¿le has jugado? al original a los Resident Evil originales ¿has jugado? bien, estrenando temporada de Fortnite ah, y el Assassin's Creed Syndicate ah, es verdad lo he visto que estaba gratis en Epic, ¿no? joder, yo a los Assassins ya les he perdido la pista, tío les he perdido la pista totalmente o sea, yo creo que el último que jugué fue el de el Assassin's Creed 3 ¿ese es el de el de que iba a América? jajajajaja ¡Steel! muy buenas yo solo he venido aquí por los menús de pausa no, no es este directo es el de Bacarod este no no tiene menús de pausa no, he jugado los ah, los online sí, el de los indios ese es el último que jugué ¿qué tal Steel? ¡hostia, tú! susto me ha dado coño, estaba saludando a Char que cabrón joder eh, usar tú por aquí no pasas vale, aquí voy a mirar a ver si tengo alguna tabla más porque a veces he tenido alguna tabla más aquí en el no, no tengo no tengo ninguna tabla pues yo era muy ¿sí? hostia vale aquí no puedo hacer muerte sigilosa mira, ahí tengo para poner el ahí tengo para poner el el componente despistes muchísimas gracias por esa raid hola Abra muy buenas ¿qué tal estáis? todos bienvenidos y bienvenidas a las personitas que vienen con despistes a que no ha parecido que todo esto estaba preparado para saludarte no, no lo parece no lo parece para nada vamos a coger el componente electrónico pues yo os lo que digo con las ganas que tenía de jugar a este y que se me complicara todo el año pasado ¡epa! vale, pasando a ver, a ver ¿te has ido a la pelu, Crow? fui el otro día sí me ves más guapo y más sexy no me he afeitado eso sí porque soy un guarro pero pero he ido a la pelu he ido a la pelu ¡pero muérete! hostia, tú no tengo cuchillo creo joder, ya estoy sin balas macho joder me han hecho aquí toda la encerrona a ver eh, eh la barba de un par de días es es más sensual es lo más sensual que existe también también la que más pincha pero bueno, exacto pero mira, Abra para bien o para mal no tengo ¡está todo lleno! ¡está todo lleno de trampa! ¿dónde está despistes? arriba las manos es una raid ya ha venido el bueno de despistes pues Abra lo que digo es que como no tengo a nadie a quien pinchar salvo a mis gatos pues ya está no hay ningún problema puedo ser sexy en la distancia ¿esto qué es? ah, cuchillo vale hostia mira ah, vale mira donde estamos tú hostia mira joder dame el cuchillo que me des el cuchillo que me des el cuchillo pero tío que me des el cuchillo dejadme en paz dejadme en paz dejadme en paz dejadme en paz no me fastidies ya estoy jodido acabo de empezar ya estoy jodido pero menuda encerrona vale aquí teníamos para volver vale tenemos que volver a la a la principal vamos a volver a la principal si, no paso totalmente de vosotros no tengo ni balas ni vida ni ganas de gastarlo con vosotros quieren darte mimos si, solo quieren a brasitos a brasitos mira, mira está todo jodido ya y acabas de empezar eh, leoncio vas, todo jodido te traigo a ti mismo de raideo oh, perfecto hola Crowe ¿cómo estás? vale a ver eh ti, 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 ti ¿qué iba a coger yo? vale, la hierba verde vale y lo que vamos a hacer es subir arriba Que arriba teníamos para utilizar la La herramienta Podríamos meter la herramienta ahí arriba Y aquí Aquí no puedo utilizarlo para Para utilizar también la herramienta Así que nada, vamos a meter la herramienta donde podamos Que es básicamente en lo que basamos nuestra vida, ¿verdad chicos? Meter la herramienta donde podamos A ver Vale, 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 no hay nadie, no hay nadie Herramienta ¡Ah! Digo, ¿qué me está vibrando? Que antes he estado jugando al Rocket Y tenía el mando conectado Digo, ¿por qué me está vibrando la mesa? ¡Mmm! ¡Qué herramienta! La que tengo roja A ver, ¿dónde estamos? Ay, que no tengo, no tengo cuchillo Y gastar una bala para eso de momento me da ¡Ay no! Que esta es de rombo Muy bien, veo, veo que distingo formas y colores básicos Y esto baja para abajo Vamos a bajar A ver qué hay por aquí Vale, ahí hay un señor Hola señor Hola señor Ahí hay otro Otra de corazón, ¿no? ¡Mierda! Pues más vale que me des balas Más vale que me deis balas De trebol Más vale que me deis balas, cabrones A ver cómo lo hago Como no le tire la herramienta a la cara Joder, catorce balas, tú ¡Cáete al suelo! Sí, cáete Ahí está Vale, o sea, hemos bajado aquí para gastar tres balas Me parece cojonudo Me parece genial y muy sensual Gastar tres balas porque sí Vale, ¿qué hay aquí? Ah, mira, tablas, tablas Ya, ya, ya me he dado cuenta El primer día Abra El primer día iba Iba como si fuese el Red Dead O sea, yo iba aquí disparando a todo el tío A todos los que pillaba ¡Espica! Gracias por pasarte, tío Nos vemos Que vaya bien Oh, balas A ver Vamos al balcón La verdad es que gráficamente es la polla Gran error Ya, ya, ya me di cuenta Y de hecho, mira Me lo estaba diciendo todo el mundo Cuando estaba jugando Me están todos diciendo ¡Joder! ¿Cómo vas disparando a todos? Te he dado por disparar Te he dado por disparar Y yo, pues chita Pues porque esto no es tan difícil Dios mío Me cago en la leche, tú El segundo día Ya iba esquivando a todo el mundo Vamos a ver qué hay por aquí ¿Qué? ¡No! 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 Con lo que me ha costado subir ¡No! ¡Ah! Tranquilo, Leon Kenny Saldremos de esta En peores situaciones me he visto No sé lo que hace Vale, eso Hace que caiga agua De alguna manera Lo tendría que llevar ahí Supongo, ¿no? Vale Otra puerta ahí ¿Y esto a dónde baja? ¡Uf! Aquí hay mucha Hay mucha cosa, ¿eh? Siempre me abrumo mucho En estos juegos Cuando tengo muchas cosas Que mirar ¡Oh, balas! ¡Oh! ¡Oh! Vale, por aquí Nasty de Plasty Ya es un... ¿Qué sitio es el correcto para no...? ¡Exacto! ¡Exacto! Eso es Porque encima Me jode mucho Ir avanzando en la trama Y dejarme... Y dejarme cosas sin ver Me jode un montonazo ¿Qué es eso? Vale, vamos a coger plantas Vamos a llevarnos Una normal Y la otra La vamos a combinar Con esta ¿Dónde tengo la escopeta? ¡Uf! Solo tengo una bala de escopeta ¡Oh, oh! ¡Su puta madre! ¡Venga! ¡Dale! ¡Corre! No sé qué he hecho No sé qué he hecho ¿Cuántos sois? ¿Solo es uno? ¡Hala! A tomar por culo Ese ya no se levanta A ver, a ver, eh Cuidado, cuidado A ver ¡Mantis! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¿Le he metido una granada En la boca? ¿Le he metido una granada En la boca? ¡Es guapísimo! ¡Es guapísimo este juego! ¡Le he metido una puta granada En la boca! Aquí estoy bastante Encerradete Comento Estoy bastante Encerrado No puedo combinarlo ¿Qué me estás contando? ¿Tengo que recargarlo así? Venga A ver ¿Y le puedes pegar un tiro A la granada? Ah, para que pete antes Vale, vale Gracias Bueno ¡Oh! Llave de trébol Llave de trébol Teníamos abajo ¡Perfecto! ¿Alguien ha perdido una llave? Hola Mantis y Urban Por cierto Mantis Ahora eres tú La única De resistencia Eres la única En la resistencia Bonnie ya tiene sonido Como ya Ha saludado antes Creo Creo que es Mi deber Poneros el sonido De Bonnie Cuando saluda Por primera vez Ahí va Me cago un poco Qué fuerte Qué fuerte Me parece Para eso Bonnie me has dejado sola Para eso tienes que emitir Mantis Porque Yo esto lo he sacado Después De que vinieran Los sonidos Del canal Entonces Si no emitís No hay sonidos Eso es así Yo lo siento mucho No quiero ser borde Pero es así Es así No Que no tengo nada Que no tengo nada No Déjame Déjame Ay Mira me voy a dar una de estas Ay es que no quiero gastar balas contigo Pero creo que lo necesito Qué hay que hacer con esto Ah espera 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 Aquí hace algo Espérate Claro Esto igual cambia lo del agua de arriba Vamos a ver Vale Vamos a ver qué pasa Si ahora hacemos esto Ahí está Vale Y en este pasillo Ya no hay nada O sea que Bueno Ahora ya podemos Volver Al Hostia ¿Qué es eso? Ah No 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 Que no tengo nada Esto no lo hace una puta mierda Esto no lo hace una puta mierda El tío El tío me coge Es un super tyrant Corre 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 motherfucker Corre Por aquí El tío me sigue El tío me seguía O sea O sea No No le tenía que matar ¿No? Como si quieres tener un bazooka Vale Perfecto Vale El tío te va a seguir hasta los confines del mundo Perfecto Vale Vamos a ver Vamos a organizar un poco cosas que tenía aquí Esto lo guardamos Esto lo guardamos Esto lo guardamos porque ya no lo necesitamos Me quedo todavía con estas llaves Y no puedo hacer nada más Vale pues he gastado Una bala de De escopetas y ya lo toco Pero bueno ¿Estará ahí esperándome? El colega Yo diría que está ahí O sea se va moviendo por la comisaría Y yo tengo que ir huyendo en general ¿Y dónde está? Me ha parecido como que ha pasado por ahí O hay unas ratas que flipas Vale Es que le oigo por aquí Por la derecha Y hay eventos en los que sales sí o sí Rollo cuando te has acercado al helicóptero Vale, vale Pero a partir de ahora Me estás diciendo que es un pavo que va a andar por la comisaría O sea Ahora tengo que esquivar a los zombies Huir además del tío este No gastar balas Si es que está por aquí Por donde tengo que ir Si es que está por donde tengo que ir No lo veo No lo veo ¿Por qué no veo? No veo nada Se me ha buggeado esto Se me ha buggeado esto No veo nada O sea Él me está pegando Pero yo no veo nada No Se me ha buggeado esto No me jodas No le puedo dar ni al escape Ahora No me jodas Estaba diciendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no veo nada Continuar A ver Bueno al menos Por suerte como estoy en directo Estoy bien a guardar Por si acaso ¿Eh? No se me ha buggeado el juego No me jodas El buen bugaso Exacto ¡Oh! ¡Hane! Gracias por esa raid Bienvenidas Mira Llegas justo en el bug del juego Llegas justo en el bug del juego No se me ve nada ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas A todas las personitas Que vienen con Hane En esa raid ¡Johnny! ¿Cómo estás Johnny? ¿Ya comiste? Bienvenidas a todas las patatitas Que venís ahí con Hane ¿Cómo ha ido el counter? ¿Cómo ha ido la partida? Me he quedado justo cuando habéis comenzado la partida Hicimos piu piu Pues yo no Johnny Yo no he venido O sea Yo no he comido Porque no me lo has preguntado Tío Hora de matar zombies Pues sí Pero se nos ha buggeado el juego Justo cuando nos hemos encontrado Con el señor Tyrant Con el señor de los tirantes Bien Me hizo un ace Para la última ropa ¡Oh! Ahí está Nadie se mete con Hane Me cago en todo Por Harry y compañía Mataron y mataron y ganaron Vale Pues yo tengo Aquí al Al Eh vale ¡Puede! ¡Oh! ¡Oh! Iba a decir ¡Corre! 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 Iba a decir A ver si puedo entrar en la habitación Seguro ¡Corre! ¡Me cago en! ¡Me cago en todo! ¡Corre! Mira Ocúpate de este Ocúpate de este Que está ahí medio muerto Sí Marvin Pero Joder Preocúpate de Marvin ahora Que tienes al Tyrant detrás Joputa ¡Hostia! ¡Un Licker! ¿Por qué nos vais todos a la mierda Y me dejáis en paz? ¿Por qué nos vais a la mierda? ¿Qué más? ¿Qué me puede salir más? Yo que sé El de recursos humanos Diciéndome Estar despedido Leon O sea Un rollo así Ya es lo único que me queda Que me salga aquí Tío Vale Vale Y el Mr. X este No se puede No se puede cargar Al Tyrant Oye al Tyrant No se puede cargar al Licker Y que me dejen en paz Los dos de una vez Vale A ver Vamos a ver Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos las duchas Oficina de Stars ¿Este qué era? Ah Llave de rombo Tenemos ya Llave de rombo Ya que estamos aquí Vamos a ir para allí Se los carga si los encuentra Vale Vale Vamos a ir con la pistola De momento Vamos a intentar no correr A no ser que nos salga El El Señor X Ah Hola Hola Licker No me parece La Zombie Pro ya murió Ya te digo Esa ha aguantado dos directos ¿Eh? Hola Urban ¿Cómo estás? Venga Vamos a utilizar esto Vale Almacén de sábanas ¿Qué tenemos por aquí? Sí Es que Habrá La gente que voy viendo en directo Y de los que tengo gritos Y cosas así Les voy poniendo Sonidos Cuando llegan Ah mira Tenemos aquí otro De Igual esto es la otra tecla Vamos a ver Ah no Vale Que era Desde el Sí 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 Eso es ¿Dónde está mi Mi Zombie Senpai Pyramid Head? Oh Echo de menos a Pyramid Head Cómo me gusta el Silent Hill Menos el Cuatro Creo que era Igual que el Resident 4 El Resident 4 Fue el que El que me pegó un chungo En el cerebro En cuanto decía Hola buenos días Somos de Somos de la Guardia Civil Un rollo ahí súper raro Vale No Ay Joder Ahí está Detrás de ti Imbécil Exacto Mira ya podemos Bajar a la armería Vale A la primera Aparcado Vale Y aquí creo que No habíamos podido mirar A ver que nos pasaba Vale Y era que no le habíamos dado Porque había un Licker Que no nos dejaba pasar Ah mira donde estamos Ok Ok Pues lo que vamos a hacer es Combinar y así tener más balas de pistola Uy Perdón señor Perdón señor No quería molestarle Vale Parece que el El señor X está por ahí Entonces es un buen momento Yo creo para bajar Bueno vamos a guardar Y creo que es un buen momento Hostia Hostia que este ya se ha convertido Tú No No Marvin Marvin Que no Que yo sé que me quieres comer Hostia tú Te estoy huyendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hostia creo que está ahí Corre 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 Hola Hola Oli Con un poco de suerte Viene el señor X Hostia tú Ahora Ahora si me estoy poniendo Un poco nervioso Ahora si me estoy poniendo Un poco nervioso Sala de registros Mira por donde Estoy poniendo Una poca de nervioso Vale Mira una grana de mano Ah esto es para la biblioteca Vale vale Mmm otra herramienta ¿Dónde está? Ahí no estás de corazón De corazón ¿Aquí ya ha terminado? No Ahí tengo una de pólvora Hostia Wobius Hola No Venga Y la combinamos con No la puedo combinar No la puedo combinar Vámonos Vámonos Corre 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 No Déjame 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 No sé si te he saludado Wobius Hola Por aquí Corre Corre No te atasques No te atasques Hostia Hola Licker Hola Licker No he querido No No Hostia Ah que está aquí Le ha disparado No pero mátale Vale no 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 estoy bien estoy bien Corre 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 Joder Joder Espérate Esto se está poniendo Se está poniendo super chungo Eh A ver A ver Eh Armería A ver Oficina de stars Vale Vamos a intentar Llegar a la biblioteca Vale En la siguiente sala Hay un Licker Que no se me olvide Os acordáis cuando dije No yo este juego Lo juego de relax Por la historia Ya Mis cojones en vinagre Si Y cuando tienes un Licker Por aquí Es mejor todavía Es casi mejor Casi mejor Cuando tienes A un Licker Por ahí Vamos a intentar Guardar Que por aquí Está Marvin Creo que seguiré Sin jugarlo No O sea El Hostia Y Marvin ahí abajo Marvin Lo siento Marvin Déjame en paz Marvin Déjame en paz Que tengo que guardar Tengo que guardar Porque Vienen cosas Muy chucas A ver A ver Respetadme Respetadme Que tengo que mirar El baúl A ver Vamos a guardar Tenemos para poner La tecla Tenemos para poner Por culiarme Por culiarme Que gran nombre Te doy Toda la bienvenida A mi canal Gracias por ese follow Vale Lo que vamos a hacer Es Vamos a meter Esto aquí Tenemos Esto para meter En la biblioteca Y lo otro Para poner En la armería Así que Vamos a intentar Llegar a la armería Que os parece A ver Vamos a intentar Hacerle La La 314 Aquí A La 1314 A Marvin Marvin Llave de diamante No me No me he fijado Me he fijado en la otra Pero no en la No en la llave de Diam Vale Pues llave de diamante Lo mismo Vamos a ver si ¿Dónde está? Mira Lesslie Está ahí Está ahí No Se ha cargado Marvin Le ha dado una hostia a Marvin No No Déjame en paz Señor Señor A ver ¿Cómo pasábamos A la otra zona? Eh Vale Ahora vamos a coger Esa de pólvora Que al principio Yo decía Va Lo de la pólvora No creo que sea Para tanto Dios mio Que equivocado Estaba Aquí ¿Dónde estará El Tyrant? Hostia Tú Déjame en paz Déjame en paz Por aquí Vamos a ver Hostia El Licker Dos Licker Dos Licker Dos Licker Tú ¿Qué hago? Ja Esto está hecho Ya sabéis lo que hay que hacer Creo que todos estáis pensando Exactamente lo mismo Matales No 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 Espera eh Esto va a salir bien Esto va a salir bien Una Dos Corre Mierda No 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 he salido como yo pensaba Pero mátale Pero mátale Porque eres No he salido como yo pensaba La verdad No ha salido como yo pensaba Joder Déjame en paz Licker Licker No Lo tenía ahí arriba No No ha salido como yo pensaba Vale 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 A ver Tienes cierta habilidad para Para acabar en las dos únicas Dos Lickers Eso es cierto Eso es cierto Yo 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 os lo dije No hay que subestimar a Crow Nunca Nunca hay que subestimarle Cuando digáis Esta Esta No matarse a un Licker De un granadazo No No ha salido A ver No ha salido todo lo bien que yo pensaba Que iba a salir El plan Vale O sea me ha fallado un poquito el plan Pero bueno La idea era buena Vamos a ver No 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 El intent de la biblioteca Eso es No No O sea yo quería llegar A la La tecla Y decía lo de la biblioteca Créeme que quería llegar allí Así que nada Vamos a subir Claro Por arriba también puedo llegar A la A la biblioteca Vale Vamos a ir a la biblioteca Es que quería llegar a lo de la tecla Vale Ahí está Ahí está el Ahí está el señor X No No Vale Lo voy a poner Venga 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 No Suelta 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 Pero Pero suéltalo A ver Vale Y tengo que mover la otra Eh Sube Por aquí Está subiendo Está subiendo Está subiendo Está subiendo Tú Maldito Maldito O sea Venga 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 No nos da miedo No nos da miedo Corre Una vida Algo cortas ¿Dónde está? Venga ¡Ay! Corre Mantén Corre El corro De la patata Come on Motherfucker Estoy oyendo Como un leaker Algo me va a saltar En la cara ¡Uf! Déjame en paz Vale Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah vale Aquí tengo para insertar algo Plan de reparaciones Va En la torre de reloj Te están viniendo recursos Del Vietnam A ver Espera Hoy tenemos que dar las gracias Al Likers y al señor X Por los críos recibidos Salta O sea También salta El cabrón de él Esto es como el DVD Versus Myers Exacto Están viniendo recursos Del Vietnam Es que La hostia Debido al valor Cultural de la campana He llamado a un especialista Para repararla Revisaremos los detalles Cuando lleguen Pero mientras Tomaré medidas Para asegurarla Vaya que el yugo Amenaza con romperse Vale Ahí está El otro Componente electrónico Que necesitamos Vale Aquí necesito La misma herramienta Como entra aquí El tairante Estoy un poco Un poco jodidete ¿Eh? Inserte la herramienta Mmm Ya tu zae Despiste Disculpe señor ¿Dónde me hallo? ¿Dónde me hallo? Doctor ¿Dónde estoy? Pólvora Grande No 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 le puedo lanzar Una granada Que no quiero disparar Va a los disparos Este señor O sea Ahora mismo aquí En la torre del reloj No puedo hacer nada Y la cuestión es que No quiero correr Vale Aquí no puedo hacer nada No quiero correr Y me pongo a correr Soy la hostia Va a haber ahí Un zombie Bueno Ese está ahí Contra la pared Vale Llevo yo una puerta al fondo Vamos a ir a la puerta Almacén este Cambiamos al salón Perfecto Welcome to the delay wall Maldito No No ¿Dónde estoy? Ah Mira Dónde estoy Vale Aquí es Vale Dónde estábamos Antes Eh Voy a bajar Al Piso de abajo Ya sé que tenemos Hay cosas para mirar Pero voy a bajar Al piso de abajo Que teníamos Una llave de trebol Si no recuerdo mal Paso de ti Paso de ti Paso de ti Venga ¿Qué hay aquí? Una caja Ah Esto lo puedo combinar Con la Con la joya Supongo Es usted muy ágil Señor Vale Salen interrogatorios ¿Hay algo más aquí? No En el otro Sí Ahí hay pólvora ¿Quién tiene pólvora? ¿Este en el culo? Venga Y no puedo combinar Con Ah espera Ya puedo descartar La llave La llave de trebol Ah y antes cuando he cargado No he dejado O sea No he quitado La llave de rombo Vale Ah y esto Informe de incautación Joder Hoy me está pareciendo Súper chungo El directo Motivo de incautación Se encontró a un hombre Sospechoso en el lugar Mencionado Cuando un oficial Se enfrentó a él Intentó aparentar Confusión para escapar Pero fue arrestado Se le ha confiscado Una nota Observaciones Ya le conoce Todo el mundo Pero es El Justin Bieber Ese El cleptómano Creo Residente en la ciudad Soltero Y un habitual En la cárcel No era un mal tipo Per se Solo un memo Cleptómano No puedo creer Que haya intentado Hacer de las suyas Justo en la comisaría Vale Ah mira Esto igual es La caja fuerte Que está Encima del salón principal Seis izquierda Bueno Dos derecha Once izquierda Vale Vamos a volver Al salón principal Que Suparece Uy Ah ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No Pero ¿Qué dices? Y me rompe Una pared Delante No Uh Venga Y me rompe Una puta pared Delante ¿Sabes lo que te digo? Que te rompo eso Que no quiere Que no quiere que vaya Al puto salón Tú Joder Y todavía Y todavía tengo aquí Guardar aquí Con el tirán detrás Se guarda con el tirán detrás Voy a guardar en otra Por si acaso A ver Guardar Mira lo que Tengo 24 Lo que voy a hacer es Combinar con Combinar Para tener más Para tener más del otro Coger Combinar Insignia Stars Ahora a ver si la puedo examinar Llave electrónica Vale Esto es para Vale Tengo que subir al piso de arriba A ver Uf Tenemos muchas cosas Tenemos muchas cosas Vale Vamos a intentar llegar al depósito de seguridad Ahora mismo En principio No hay nada Salvo el puto Tairan Tú Déjame en paz Déjame en paz Los leakers Los leakers Vale Vamos a poner esto Yo a lo mío Un cuchillo 203 Déjame meterla 203 Déjame meterla 203 Vale Vale Una cosa menos Ahora tengo que subir hacia arriba Merda Mátales 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 Joder Ve cagar las bragas No hago ruido La puta magnum No tendrás una granada Pues la tengo La tengo Mantis Y la utilizaré si es necesario Vale A ver Que hay aquí Carta a los Stars Queridos Stars A ver A mis colegas Stars ¿Cómo os van a ir esa comisaría tan anodina? Aguantando el tipo contra el viejo Irons Pues ya acabo de volver de una cita con una tía buena Os imaginaréis lo que hicimos bajo su enorme paraguas Hombre A ver Bajo su enorme paraguas Quiero decir Intuyo lo que se puede hacer Pero Poco incómodo Bueno da igual No me lo voy a plantear Eh Pues yo acabo de volver Eso es Os imaginaréis lo que hicimos Eso ya lo he leído Europa es alucinante Un mes no es ni tiempo suficiente para verlo todo Quizás amplié mis vacaciones otros seis meses Barry Ni se te ocurra presentarte aquí No querrás hacer llorar a las chicas monas ¿verdad? Ya me ocupo yo de las nenas Jill Si Claire contacta contigo Dile que estoy bien Hostia es Chris Redfield El que lo hace debajo de un paraguas Que crack El Chris Redfield Va a entrar aquí ¿verdad? No No entra aquí Vale No sé si lo voy a necesitar en algún sitio más No O sea Me ponía como que lo tenía que coger Vale Parece que se ha ido por allí Voy muy tenso con el Tyrant Voy muy tenso Vale Y teníamos la combinación Abajo tengo para guardar Quiero guardar Por Dios Quiero guardar Déjame guardar Por favor Pido pocas cosas en este mundo Una de ellas es que me dejes guardar Pido poco Vale Y aquí Y tenía un rollo Una cita Un rollo para revelar Vale De momento vamos a dejar esto aquí Y voy a coger el rollo de película Taquilla P3 Igual es la de arriba Del piso 3 Claro DCM Venga vamos para allá La tenemos aquí arriba Vamos a ir chicos A por ello DCM Vamos al lío No hagáis ruido Que va a venir el señor X Y nos va a dar pal pelo A todos Ya Ya lo sé Ya lo sé DCM Joder Siempre me da un mal rollo la esta DCM Venga ahí Balas de magnum Me voy a equipar estos En el 3 Eso rápido En el 3 3 No Esto Recargar Vale Tengo todo recargado Vale Yo quería ir ahora Al piso O sea Al segundo piso Del salón principal Vamos a intentar pasar por donde todos los leakers Espero que el señor X Esté Tranquilito en su casa Vale Tengo la granada preparada Por si hay que hacer algo Porque tenemos que ir a abrir la caja fuerte Que estaba en el piso de arriba Sabéis lo que me ha puesto nervioso también El bugueo de antes Que si me vuelvo a pasar Y Y tengo que volver a reiniciar el juego Me fastidiaría Por eso estoy guardando 8000 veces Y porque no me fío también Wey Que me viene ahí el de Vacaciones en el mar Vale Ahora tendré que acceder a las notas Aquí Joder Y está por ahí el hijo de puta Es que está ahí El hijo de puta Tío A ver Eh No Es de los últimos Incautación Aquí 6 izquierda 2 derecha 11 izquierda 6 2 11 6 2 11 Ahí está ¿Qué es eso? Freno de boca ¿Y eso que se lo pongo a la pistola? Examinar Freno de boca Suaviza la elevación del cañón Del cañón Y mejora la precisión Pues menos mal Porque siendo yo Vale Está por ahí Por ahí no tenemos Nada Colección privada Ah vale Necesitamos la llave del corazón La llave del corazón Necesitamos Vale Ahí tenemos otra taquilla Eh Vamos a cambiar de planta T Vale Almacén este Tenemos que llegar allí Tenemos que llegar allí O sea Vamos a ir Teniendo en cuenta que está Por ahí Vamos a ir por la biblioteca No SMG 600 balas Pues sí La verdad es que sí Y las gastaría Despistes Y sin matar a nadie Las gastaría Por el mero hecho De gastarlas Una bocacha Exacto A ver De todas formas Leon Kennedy Ya podría saltar Ese huequito Que te han dejado ahí Ah que Mira Vamos a quitarnos Alguno de aquí Ahí va Me voy a equipar Por cierto Me voy a equipar El cuchillo Ala Si te lo pasas En menos de una hora Te dan el lanzacohetes Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Corre ¿Por qué no quieres Que vaya a donde Tengo que ir? Eres un pesado Y tú encima Este se levanta Pega a ese ¿Le va a pegar? Mira Sí Porque se le pone en el camino A ver Tengo curiosidad Igual me mata Pero Le pega a todos los tíos Mira 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 Hostia Que sí Que sí Que te lo creo Que te lo creo Pero Tú ¿Tú te imaginas a mí Pasándome los medios De una hora? Venga Es el momento Este es el momento Déjame en paz Señor Ahí está Ahí viene A ver si me puedo meter Hostia Que aquí hay Mira 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 lo que tengo aquí Engranaje Vale ¿Qué hay aquí? Ballas de escopeta Corazón Pues nada Lo voy a poner aquí Para que me lo marque Y ahora ya puedo volver Vale Por ahí estás Pues vámonos Toma Me pone muy nervioso El tío este Es muy pesado ¡Legolas! Bienvenido Bienvenido al canal Te doy toda la bienvenida Al canal Muy buenas Aquí estoy jugando Por primera vez A A este Al remake Ah muy bien Yo también Vale Y vamos a intentar Ahora que ya tenemos El engranaje ¡Epa! Ahora que ya tenemos El engranaje Vámonos al Este juego me lo sé Como el que va a mear Pues mira Yo es la primera vez Que me lo estoy pasando Y me lo estoy gozando Cosa fina Ahí va No me Me he equivocado Era arriba Y ahora He llegado a la parte En la que el El señorito El sombrero Me está Persiguiendo Por todos lados Y voy Muy tenso Muy super tenso Y lo peor Es que ahora no sé Donde está Y antes En el momento En el que antes Le he despistado Me ha salido Rompiendo una pared Que por cierto Por cierto Ahora que he dicho eso Como bajo de plantaje Aquí No Calderas Pero Depósito de seguridad Salas de operaciones Mmm Lo que quería ver Vale No No me aparece ahí Es si Lo que ha roto él O sea Si ahora pudo pasar Por ahí Por donde ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Vamos a poner esto aquí Vale 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 Y ahora Aquí también podíamos ¿No? Ah Vale Pues nada Vamos a conseguir otra Deja de gritar Eso es Que nos deja Sin oído A ver Vamos a ver Engranaje pequeño Perfecto Vale Y aquí puedo meter El grande Igual No, no Ah, sí Vale Y ahora que está Funcionando eso Vamos a meter El pequeño Abajo Me pone muy Nervioso El Engranaje pequeño A ver A ver, a ver A ver No le llames No le llames No le llames Pero no tener que hacer Un informe de esto Sí, sí Para el informe Estás tú En eso estamos Todos pensando En el informe A ver Examinar Ahí está El otro componente electrónico Vale O sea Ya podemos Volver al Al garaje Vale Y tengo una planta Que la voy a coger ahora Almacen este Obten la tarjeta Y has obtenido Componente electrónico Vale O sea Ya es lo que nos queda Volver al Al garaje Tenemos que bajar Por Ahí Vale Pues al lío Estaba pensando A ver Donde Donde tengo El siguiente punto De guardado Teniendo en cuenta Que susto me ha dado El hijo puta Ay no Que quiero mi cuchillo Dame mi cuchillo Joder Que susto me ha dado Hijo de puta Uff ¿Dónde está? Luego como abajo Vale Aquí le puedo hacer el lío Vale 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 Vas a subir por aquí ¿No? Por cierto Crowey Eh Ah no 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 Ya sabía Ya sabía Tranquila Abra Faltaría más Y que sepas Que tú me puedes mandar Callar cuando quieras Abra Si yo también A mi me pasa lo mismo Tú a mi me dices Que te calles Peseo Y yo me callo Y digo Si señora Estaba pensando Que Que No me acuerdo Ahora Como volver Sala de descanso Aquí O sea En este piso ¿No? Si En este piso Es O sea No me tengo que Que pirar Ay La La manivela Eso solo te lo diré En la cama Ya estoy contento Para toda la noche Callaos Que no Que llaméis al Señor X Y no quiero que llaméis al Señor X Dejadme en paz ¿No? Mira Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Hostia Toma Granada 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 Corre 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 No Mierda Ahí ya no tengo nada Hola Ati ¿Cómo estás Ati? Mi 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 ¿Qué tal Ati? ¿Cómo estás? A ver Ando Ando Jodido Para variar Venga 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 No Ahí me matan No No vacíles a los zombis No 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 Vacílo No Vacílo Ay Pensaba que era una animación de estoy muerto Pues ahora sí que estoy muerto Ahora sí que estoy muerto Pensaba que era una animación de estoy muerto Y me he quedado ahí Ati ¿Qué tal el día? Mírales como me comen Se van a hinchar Continuar Se van a hinchar ¿Qué tal estás Ati? ¿Qué tal el día? Vale Ah vale Que no 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 lo había No lo había leído Perdona Ati Un poco ¿Qué ha pasado Ati? ¿Qué ha pasado? Me voy dos segundos y me han matado Y encima me han matado Abra Pero es que no te imaginas cómo Al Resident Evil 2 de relax Cabrones Cabrones Estoy mala gente No A ver Vamos a equiparnos el cuchillo Bueno Espera Igual les puedo lanzar una granada No Ya yo rebelde Es lo peor Demasiada carga de trabajo Y si me dejo algo mal Mierda Tendría que haberlo tapiado Uf Aquí tenía otro cuchillo Así que hasta el potorro del curro No me extraña Ati ¿Tienes una paciencia? ¿Tienes una paciencia Ati? Que yo creo que no podría Ya no sé qué va a hacer Ah, vale Sí Sí ¿Aquí tenía para guardar? Sí En la Entonces que hoy vas a abrir A ti Tenemos regalí No me he fumado Ni el cigarro al salir A ver Eh, pues nada De momento voy a guardar Supongo que Ati Ati Botera Eh, no tengo balas de pistola O sea, no tengo balas de pistola Con esto Para crear el doble de munición No tengo No tengo balas de pistola No tengo nada de balas Eh, gamer raíz BR O algo así Gracias por el follow Bienvenido o bienvenida Estoy sin Sin balas de ningún tipo Bueno, tengo de escopeta Pero voy muy jodido, eh La verdad es que estoy súper jodido Bueno, sigo teniendo una granada Ah, vale Space Rotar Vale Vale Vale, esto Ahí está, ¿no? No tengo que eliminar ninguno más ¿O qué? O alguno más No, ya no hay más A ver Yo por ti Y por abra mato a quien queráis No la entiendo Eh ¿A quién no entiendes? Eh Esto quiere decir que ya tengo Lucecita No La referencia ¿La referencia de quién? Ah Ah, la existencia Ah, vale, vale Que no había leído lo de Stealth ¿A dónde? ¿No tiene que llegar aquí la luz De todo? Ah, vale Que esto Esto no va a ningún lado Es lo que me estás diciendo Me queda aquí algo por iluminar No se tiene que iluminar Ah, igual tiene que venir también esta No Son dos lucecitas Sí, por eso Eh Vale Le llega la de una Pero ¿cómo puedo hacer que le llegue la de otra? Ah Si no puedo mover esta No, o sea Solo le puede llegar la de esta Hostia, sí Hostia, sí Voto por eso Voto por eso Va, Crow Que tú eres de ciencias Sí, soy de ciencias Pero no se supone que le tienen que llegar más O sea Solamente tiene una entrada esto, ¿no? Ah O sea Tiene que juntarse las dos Vale Pensaba que eran diferentes Venga Estáis flipando ¿Tú no estabas en la cama, Bonnie? Ja, ja, ja La entrevista sería sobre las nuevas becas de Umbrella Venga ya, Red Eso no le importa a nadie Quieren saber lo del virus El virus G Y ese pedazo de UG en la ciudad El que, por cierto Dicen que lleva hasta tu laboratorio Así que vas a contarme lo que pasa Lavo A la primera Como todo Urban A la primera Vale Esta es la transcripción Escapa del garaje ¿Qué están buscando? Nota de Ben La comisaría está plagada de monstruos Puedo oír sus gritos desde aquí Pero los zombies no son lo peor Nombre clave Tyrant El arma biológica definitiva Desarrollada por estos indeseables en secreto ¿Y pensar que esa cosa está deambulando por aquí? Es casi seguro que han ordenado eliminar a cualquier testigo Vale, ahora se van a abrir las... Boni, estás más jodido que cuando yo pagué para que jugaras al DarkoCult Estás muy jodido Y encima lo peor es que está aquí grabado todo Porque esto sabes que encima no es que se borre a los dos meses O sea, esto yo lo paso a YouTube para que quede puesto en la serie Y demás O sea, esta parte está súper grabada Vale, pues ya tenemos la tarjeta llave Vamos a salir Ahora nos van... Se nos van a abrir las puertas, supongo Lo sabía Uh, por aquí Oh, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Toma Toma Granada Granada Vámonos Sí, sí, sí Sí señor Sí señor, sí señor. Grande Ada Wong. ¿De salvarte? Si me ha estado persiguiendo a mí. Me ha estado persiguiendo a mí. A tomar por culo. Mola la sonrisa que se le ha quedado a Leon ahí. Se le ha quedado una sonrisa de... Leon, tu agente de confianza. Que grande Leon Kennedy. A ti, ¿tá? A ti. ¿Vas a abrir hoy directo, sí o no? Para organizarme. Teniendo en cuenta que... Que llevo hora y media. Para organizarme. Sí, bien. Bueno, pues... Tú avísame cuando vayas a abrir. ¿Qué vas a abrir ahora o... O espero? ¿Qué? Digo, porque ahí parece que... La señorita Ada Wong... Me va a meter una chapa impresionante. Y que podría estar guay dejarlo para... Para mañana. Me voy a ir poniendo aquí tu... Tu canal. Para cuando empieces. Por cierto, ¿habéis visto el nuevo asesino del DVD? El arponero. El arponero. Sí, es que... Es que todos los que sacan... A mí me da la sensación de que están super OP. Que después les tendrán que hacer su... Sus ajustes, supongo. Porque el Oni fue otro que... Que Telita. Venga, vamos a abrir la persiana. A ver qué pasa. Si no me avisa ella, que me avise... Alguien cuando Ati abra. Aunque bueno, la veré iniciar el juego, supongo. De mientras, vamos a insertar esto. Venga. Sí, los asesinos nuevos, sí, Urban. Tú empiezas con los básicos... Y a partir de ahí te compras los que... Los que quieres. ¡Hala! Venga, se pone a correr y sigue hablando normal. Yo hago lo que acaba de hacer ella. De meter así un poquito de sprint. Y yo ya estoy... Yo no puedo hablar normal. Y la tía ahí. Sí, sigue todo. Mientras va corriendo. Eso es muy poco realista de este juego. Todo lo demás es super realista. Pero eso... Nada. Cero puntos al Resident Evil 2 Remake. No por... ¿Habrá que ir a través de esa tienda de armas? ¿En serio? ¿Hacía falta llegar hasta aquí? ¿Hacía falta llegar hasta aquí? No por... Yo te cubro. ¿Qué desastre? ¿Qué desastre dice? Mmm... That ass Toma, cañón largo Sí, señor Sí, señor Ya era hora de que me dieran mierda para la escopeta Sí, señor Ahora puedo llevar ocho balas Y otra granada Me encanta lo de las granadas Más que los cuchillos Nota para el dueño Kendo, me imagino que tienes tus razones para quedarte Así que confío en que sea lo que sea, tendrás cuidado Aún así, si la cosa va peor Y tus otros preparativos no salen bien Ya sabes dónde puedes encontrarme Haré todo lo que pueda por ayudarte Jill Valentine La buena de Jill Oh, balas de pistola Me dan putas cinco balas Cinco balas de pistola, tú Eso es todo lo que tengo Eh, ¿podrías encenderlo? Hostia Mira, mira Esa niña tiene algo de fiebre Te va a morder tu niña Antes de que se transforme ¿Eliminarla? Es mi hija, joder Eida Deja que se vayan Eh, mam Hostia, tú, eh Cariño Te dije que esperases Hostia, que habla tú Ah, ya está aquí ¿Cómo? Aquí Vale ¿Cómo le puedes disparar si habla tú? Es que Esas cosas de ahí fuera Lo que han hecho Eres Poli Eres Poli Tendrías que saber ¿Cómo ha pasado Todo esto? ¿Eh? Sí, sí Se lo va a comer Está claro Pero Era nuestro ángel Hostia, tú Me está dando muy bien de pena Mamá duerme Cielo ¿Vale? Y tú Vas A dormir también ¿Vale? Emma Emma está en la B Sí Fuera Dejadnos en paz Hostia, tú Mal rollete, tú Me ha dejado Sabes Una cosa es ocultarme la verdad ¿Pero a él? Sí Quiero saber qué está pasando Y parar al responsable Ayudar a gente así Para eso me uní al cuerpo Mi misión Es acabar con esta operación De Umbrella ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Y podríamos morir? Lo que sea Por salvar la ciudad Cuenta conmigo Vale, me ha salido ya el simbolito Del autoguardado este Así que Vamos a ver si Si ya la señorita Ha empezado No ha empezado La señorita A ti No ha empezado La señorita A ti Bonnie Muy mal Dile que empiece La señorita A ti ¿Conoces la corporación Umbrella? Es una empresa farmacéutica Que fabrica armas biológicas Tienen un virus Transforma a la gente En criaturas indestructibles Vamos a ver qué por aquí A ver, pero ¿Cómo estáis hablando? ¿Con interfono? ¿Qué mierda es esto? No Aquí es donde se ha metido El otro con la niña Ahí está A ti No, no, no Está Ya ha empezado A ti Están acenando Pobreta No, está ya Está ya Está ya Está ya No, por eso he preguntado antes Por saber si seguía un poco O no Que acaba de llegar Casi Pero bueno Yo también estoy sin cena No, no Era por saber Si iba a cenar O cuando iba a abrir Y esas cosas Así que Nada, chicos Me lo he pasado Súper bien En este directo O sea, creo que De los tres que he jugado Del Resident Evil Este ha sido el que más me ha gustado Porque me ha puesto En una tensión Vamos, que estoy hecho polvo Estoy hecho polvo Con el señor X Y yo creo que este es un buen punto Para dejarlo Y continuar Ya no mañana Sino el lunes Porque yo el fin de semana Descanso de terror O sea, el fin de semana Son juegos random Lo que me apetezca Streamear Y horarios Totalmente randoms Así que Nada, chicos Nos vamos a ir ahora Con Ati ¿Vale? Nos vamos a ir con la señorita Ati Porque ahora Porque ahora nos vamos a ir Al Death Island A tirarnos bidones El uno al otro Y a coger atajos Así que lo que os digo siempre Que gracias por verme Gracias por estar ahí Subquiero un montón a todos Me ayudáis un montón Y nada Que nos vamos con Ati ahora Nos vemos ahí Nos vemos ahí